Consigentes, y la cheta con las manos arriba, donde estamos con el rap, con las manos arriba, y se las damos en 3, 2, 1, tiempo. Oye, a los dos cuando rapeo, liricalmente me lo follo, tengo una mente de europeo, así que no lo creo, a dos hombres con su currapeo y con su lacreo, malando al sorpeo. Oye, hermano, te lo juro, tu hermano es técnico, europeo, con esa cara, tu padre es de Centroamérica. Y tu team está en urgencia, te dicen Oceanía, no saben de tu existencia. Ya, hermano, no es de Latinoamérica, rapper, domino o hasta Iberoamérica, no le entiendes la península ibérica, porque le gano, hermano, directo o sin réplica. Que amerita, yo soy de Centroamérica, y tú eres Sudáfrica porque Estados te necesita, así que tú no entiendes yo, hermano, por qué te complicas, yo soy la Unión Soviética, se identifica. Centroamérica, Estados me necesita, me voy a Costa Rica, una haitiana llamada Dominica. Chega, loco, mano, que esa mierda aquí se explica, son países, no entiendes, en tu colegio no los necesitan. Yo, pero yo sí lo creo, manito de panjea, y para ganar tú le das un pan a Geo. Yo, hermano, yo sí lo creo con mis panas, me voy por la sabana y termino en la Habana. Yo a Dominicana, tú a Dominica, oye, tú andas en Venezuela, no en República. Así que entiende lo que hermano, a qué te identifica, yo soy la Unión de Otros cuando uno se unifica. Pero en su léxico, ni en la rima se abunda, era Mapa Mundi, y esta feminista lo hizo Mapa Mundi. Idiota, tan solo te la contesto, contraré esto con mis textos y tan solo los fomento. No es República, no es República, te voy a ganar, te vas a quejar y lo es República. No le gano más, no es esta mi virtud, me voy pa'l hombrido de todo el Perú. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Bravo! ¡Superadicto, eh! ¡Sal de ahí, oye! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, más escude! ¡Memón, Dios!